Lesbia Rodríguez de la Unidad Sindical Magisterial afirma que aunque no hay cifras específicas, continúan los despidos a docentes y no se les está entregando su indemnización. Ahora están más fuertes, se siguen despidiendo a los maestros, el gobierno, el Ministerio de Educación, las delegaciones departamentales y municipales y además los seccionales de Andes. Es una persecución, es un acoso que se les está dando a nuestros maestros y nosotros nos toca solo aguantar ahorita. Aparte de que los despidan, a ellos les pagan sus indemnizaciones y absolutamente no, no se les está dando. Entonces esto es un doble problema para los maestros porque quedan totalmente en la indefensión con respecto a sus despidos porque no les justifican, solamente que los están despidiendo, que están prescindiendo de sus servicios, pero no les dicen el motivo por el cual los están despidiendo. Y aparte de eso, pues que van sin nada, van sin nada. Entonces de un momento para otro, ellos los están dejando sin el pan en la mesa de sus hijos. Lo que pasa es que aquí los maestros que son despedidos o los que son obligados a renunciar, que también es un despido indirecto, pues no se lleva el control exacto porque muchos salen del país y muchos tienen temor, aún ya despedidos, tienen temor de que los comienzan a acosar fuertemente. Los maestros en todos los departamentos, en todos los departamentos hay maestros despedidos. En cuanto a maestros despedidos, nosotros teníamos, que no todos porque le decimos que unos se van, teníamos 98 maestros y ahora eso ha aumentado. Rodríguez agrega que el año pasado tuvieron 52 muertes por casos de COVID. Nosotros teníamos los muertos, no los contagiados, porque ellos le dicen cualquier cosa. El Ministerio de Salud no les dice qué es lo que tiene, como neumonía, como el corazón, una cantidad de enfermedades, de contagios, pero no les van a decir que es del COVID. Esto lo dicen los familiares y si ya el año pasado tuvimos 52 muertos, este año no creo que vaya a aminorar esa cantidad. Noticias 12, Darlen Tellez.